¿Qué es la sedentarismo? El aumento de la exposición de los niños a teléfonos inteligentes, tabletas y consolas de juegos, está impulsando el aumento de peso a largo plazo. ¿Qué es la obesidad? Además de aumentar el riesgo de morir joven, el exceso de tiempo pasado ante las pantallas está dañando los ojos de los más jóvenes. El número de niños miope se ha duplicado en los últimos 50 años. Se encontró que el tiempo cada vez mayor que se dedica a los teléfonos inteligentes, las tabletas y los videojuegos, es un factor determinante que impulsa a los niños a subir de peso. Los investigadores advierten que sus conclusiones deben llevar a una preocupación importante, y exigen un mayor control sobre los anuncios de comida chatarra, que empeoran aún más los efectos que tienen los niños la práctica cada vez menor de ejercicios. El informe destaca la importancia de actuar tempranamente para ayudar a prevenir el cáncer, señaló The Telegraph Sofía Loss, colaboradora de World Cancer Research Fund.